Comité Permanente Académico, tiene el grado de presentarles a Claudia Dolores, quien estará a cargo de la ponencia del día de hoy con el tema de alimentos antes de entrenar y su impacto como fuente de energía en el organismo. Esperamos que esta ponencia les sea de su grado. Si tienen alguna duda, me la realizan por el chat y yo se las leeré al ponente al final de la sesión. Sin más que añadir, le doy el paso para que yo pueda empezar. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar presentes en esta ponencia. Mi nombre es Claudia Dolores, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y actualmente también realizo el servicio de asesorías en alimentación saludable con un enfoque en alimentación integrativa. Entonces, ahora vamos a empezar. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, un momento. Vamos a hablar hoy día sobre el tema de los alimentos antes de entrenar y su impacto como fuente de energía en el organismo. Para ello tenemos que partir por los objetivos que tenemos a la hora de entrenar, que van a ser diversos. Puede ser donde lo mayormente uno empieza a entrenar, puede ser por la pérdida de peso, el porcentaje de grasa corporal. Es uno de los motivos por los cuales las personas comienzan a interesarse por el entrenamiento, pero también tiene otros objetivos como el aumentar la masa muscular y también el mantenimiento. Ya que sabemos que el ejercicio es muy importante para mantener una buena salud, para mantener nuestro gasto calórico equilibrado, el metabolismo en un buen estado. Entonces, esos son diversos objetivos que podemos tener a la hora de comenzar a entrenar y que cada uno va a requerir también diversos enfoques o algunas particularidades que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo es la alimentación cuando nosotros estamos entrenando? Va a tener, como les digo, diferencias. Si, por ejemplo, buscamos una pérdida de porcentaje de grasa corporal, vamos a necesitar un déficit calórico, pero de todas maneras va a tener que cubrir los requerimientos en los tres macronutrientes principales, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Es muy necesario tener esto bien planteado y bien en cuenta, ya que muchas veces se tiende a proponer un déficit calórico que es demasiado restrictivo. Y es precisamente el enfoque en el cual yo trabajo que no sea una alimentación restrictiva de alimentos, sino que sea más enfocada al tema de los nutrientes que estos contienen. Ya que incluso, como vamos a ver en unos momentos, a nivel de los macronutrientes, esta es una forma de poder clasificar los alimentos didáctica, pero en sí, por ejemplo, un plátano o las lentejas no son solamente carbohidratos, también tienen algún porcentaje de proteínas y también tienen un porcentaje de grasas. Entonces, no es 100% un carbohidrato e incluso cuando hablamos de una proteína, por ejemplo, el pollo, la carne, tampoco es 100% proteína. Y entonces vamos a tener que esto a la hora de hacer un requerimiento nutricional, tener en cuenta para poder enfocarnos de una manera más completa a la hora de poder alimentarnos previo al entrenamiento, como es el tema del día de hoy. Ahora, para empezar con los macronutrientes, vamos a partir por los carbohidratos, que viene a ser la moneda principal que nosotros tenemos como fuente de energía. O sea, es el primer recurso que va a utilizar el cuerpo a la hora de tener un gasto calórico. Es por eso que es muy importante, sobre todo para ejercicios que comienzan de corta a alta intensidad, que haya unas buenas reservas de glucógeno, que viene a ser donde nosotros almacenamos esta fuente de carbohidrato. Por eso que también, eso se reserva principalmente en el músculo y en el hígado. Ahora, acá vamos a tocar también, por ejemplo, cuando alguien está entrenando, a qué hora del día va a empezar. Porque muchos tienden a pensar que necesariamente se tiene que comer antes en el entrenamiento. Eso puede ser variable. Tal vez algunos ya habrán escuchado del ayuno intermitente. Para algunas personas les puede funcionar. Ahora, no es para todos los casos. Y principalmente funciona si ha sido este ayuno que hemos pasado, por ejemplo, en la noche y a la mañana nos levantamos a las 6 o 7 de la mañana para comenzar a entrenar. Podemos hacerlo óptimamente con las reservas de glucógeno que ya están almacenadas de la noche anterior. Por eso es importante que tengamos unas buenas ingestas, tanto a nivel del desayuno, en el almuerzo y también en la cena. Muchas personas tienden a pensar que es mejor saltárseles la cena o no consumir carbohidratos en la cena. Pero esto no siempre va a ser así. Siempre va la alimentación a ajustarse a los objetivos de la persona. Por ejemplo, si una persona quiere entrenar temprano y comer muy temprano le puede ser muy pesado entrenar habiendo desayunado, tal vez prefiera hacerlo sin haber desayunado antes y después de su entrenamiento comer algo, o sea, desayunar ya. Entonces, ¿qué puede hacer? Obviamente en la cena va a darle sí una buena fuente a los carbohidratos, que no sean pesados, obviamente. Entonces, acá tenemos buenas fuentes de carbohidratos, los carbohidratos complejos que tengan almidones, como por ejemplo, acá está el plátano, pueden ser también las minestras, la papa, la yuca, el choclo. Los vegetales también tienen buena fuente de fibra que pueden ayudar al cuerpo también. Y sobre todo también frutas que nos brindan carbohidratos simples, que eso más que nada va hacia los ejercicios de corta duración. Después vamos a ver un poco más en qué alimentos podemos plantear en las comidas dependiendo de las horas. Entonces, eso es como introducción hacia los carbohidratos, que podemos realmente buscar las mejores fuentes. Inclusive también algunos de ellos tienen compuestos activos, como podría ser la maca. Si hablamos de un superalimento, podemos hablar de ella como una muy buena alternativa, que no necesitaríamos ya un suplemento para poder empezar un entrenamiento con mucha energía. Ya que contiene activos que nos brindan precisamente esta mayor descarga de energía para un mayor rendimiento. Ahora, con el tema de las proteínas, obviamente nosotros las necesitamos para poder construir una buena masa muscular, para poder mantener también la que nosotros tenemos. Porque si hacemos un déficit y es muy débil en las proteínas, lo que va a hacer el cuerpo es también, obviamente sacando de las reservas de glucógeno, va también utilizar esas que están en el músculo. Entonces, no queremos que baje ese porcentaje de masa muscular, tiene que haber buenas fuentes en nuestra alimentación. Y acá tenemos, por ejemplo, el pollo, el pescado, la pavita, fuentes magras de carnes, que no tengan tanto porcentaje de grasa. Si es que estamos en un plan que tratamos de cuidar las calorías que estamos consumiendo, obviamente vamos a preferir las carnes que sean magras. Y también algunas fuentes vegetales como las menestras también pueden ayudar a complementar ese requerimiento de proteína. Ahora, antes del ejercicio, precisamente, bueno, esas ayudan a aumentar la síntesis de proteínas musculares. Además de ello, también tiene otros beneficios, como es el crecimiento muscular, la recuperación misma de esta masa, y también la mayor fuerza y masa corporal magra. O sea, ese desarrollo, ya que cuando se está entrenando, sobre todo a nivel de las pesas, o se está enfocando bastante en el crecimiento muscular, las fibras de los músculos hay un rompimiento. Y se necesita que haya fuentes de proteína para que los aminoácidos comiencen acá a ayudarnos a poder reparar estos tejidos. Entonces, es ahí cuando se da el crecimiento de la masa muscular, donde hay un rompimiento, y después las proteínas que hemos consumido vienen acá los aminoácidos a formar, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que haya un buen consumo de esas proteínas. Y obviamente, el rendimiento de la masa muscular que nosotros estamos buscando. Con el tema de las grasas, acá muchos tal vez ya habrán escuchado de la dieta cetogénica. Y es que la grasa también se utiliza como fuente de energía. Obviamente, no como el cuerpo es acostumbrado, que es principalmente el carbohidrato, pero sí puede acostumbrarse y adaptarse a utilizar la grasa como una fuente de energía. E incluso también podríamos hablar acá de una flexibilidad metabólica que tiene el cuerpo. O sea, el cuerpo puede utilizar tanto el carbohidrato como también la grasa. Y eso nosotros lo podemos adaptar a nuestro favor, equilibrando ambos. O sea, hay muchos estudios, por ejemplo, que se han realizado en corredores, que aumentaron su requerimiento de grasa a un 40% y mantuvieron un 40% también de los carbohidratos y mejoraron su rendimiento a nivel de las carreras. Entonces, y eso también podemos compararlo con las personas que siguen en la dieta cetogénica. De lo cual también hay muchos estudios, mucha evidencia. Pero como les digo, hay que siempre adaptarlo a la persona. Te voy a tomar un poquito de agua. Que para todos, por ejemplo, no es la dieta cetogénica. Y ese es el tema cuando muchas veces una alimentación o un estilo de alimentación, una dieta se pone de moda. Que muchos tratan de probarla, pero realmente no se acomoda para todos. O incluso no es muchas veces algo que pueda llevarse a largo plazo. Por ejemplo, con la dieta cetogénica, tal vez muchos ya habrán escuchado que surgió como una alternativa para las personas que tienen problemas neurológicos. Entonces, acá hay que tallar ese factor. Ahora, las grasas se pueden utilizar como fuente de energía y principalmente para ejercicios que son prolongados y de intensidad moderada a baja. Ahora vamos a ver en qué momento vamos a necesitar esas fuentes de energía, en qué porcentajes, cómo podemos también hacer ese uso. Para maximizar los resultados del entrenamiento, se recomienda que las comidas contengan carbohidratos, proteínas y grasas de dos a tres horas antes de hacer ejercicio. Entonces, por eso es necesario tener diferentes factores en cuenta. Uno, que es los requerimientos de los alimentos, los macronutrientes que esos contienen y ahora el tiempo. El tiempo se influye, tanto en el rendimiento como también en la forma en la que nuestro cuerpo va a ir asimilando y va a brindarnos esa energía, porque obviamente pasa por un proceso de digestión hasta que esa va a ser usada. Entonces, por ejemplo, y si se come de entre 45 y 60 minutos antes del entrenamiento, se da como preferencia alimentos que sean de fácil digestión, que se puedan obtener más rápido, que acá serían carbohidratos simples y proteínas. En este caso también se recomienda proteínas magras, que sean mucho más digeribles. Acá vamos a ver ahora sí las opciones. Por ejemplo, si el entrenamiento comienza dentro de dos o tres horas a más, por ejemplo, si estamos entrenando tal vez en la tarde o incluso plan de tarde-noche, podemos tener como una alimentación de pre-entrenamiento, un sándwich con pan integral, de pollo, de pavita, con una ensalada, que hay algunos vegetales acá. También puede ser una tortilla de huevo con tostadas y palta, y algunas piezas de fruta. También puede ser que hayamos almorzado bien, o sea que hayamos tenido nuestro plato con nuestro carbohidrato, una fuente de proteína, que puede ser pavita, puede ser pollo, y las verduras. Pueden ser verduras cocidas o verduras también crudas. Que es más o menos la forma en la cual se arma el plato saludado, respetando la mitad del plato, que sean verduras, y las otras dos cuartas partes, que sean proteínas y los carbohidratos. Ahora, si el entrenamiento comienza en dos horas, que podría ser tal vez el caso de las personas que van a desayunar y después van a entrenar, podemos tomar, por ejemplo, un batido de proteínas, que puede ser elaborado con leche, la proteína en polvo, plátano y arándanos. Ahora, ¿la proteína es necesaria para el pre-entrenamiento? No, siempre va a requerir de aquellas condiciones que nosotros necesitemos. Si, por ejemplo, una persona que necesite un porcentaje mayor porque está en una etapa de poder aumentar la masa muscular, obviamente va a necesitar más proteínas. Ahora, ¿esto se puede obtener con la alimentación? Sí, lo podemos ajustar acá. Por ejemplo, en vez de la proteína, podríamos comer dos huevos ancochados o podríamos comer un filete de pollo, si es que no queremos consumir la proteína en polvo, ya que para algunas personas puede ser pesado porque se llenan demasiado, les producen gases. Entonces, se puede adaptar esto. Ahora, también podría ser otra opción en una taza de avena, con plátano y almendras en rodajas o mantequilla de almendras también. O sea, como una fuente de grasa. Acá estaríamos llenando esos requerimientos. Obviamente, siempre hay que tener que a lo largo del día vamos a necesitar completar lo que nos faltaría. Por ejemplo, en este caso acá, para aceptar las proteínas a lo largo del día, ya podemos ir consumiendo el pollo, el pescado, los huevos. Y la otra alternativa puede ser un sándwich, un pan con mantequilla de almendras y fruta picada. Y si el entrenamiento empieza en una hora o menos, se requiere de preferencia lo que son las fuentes de carbohidratos simples. Y una de las mejores fuentes de carbohidratos simples, que no son azúcares añadidos ni azúcares o harinas refinadas, son las frutas, que además de ello nos van a aportar obviamente antioxidantes, vitaminas, minerales y sustancias bioactivas que nos ayudan también en el rendimiento. Entonces, las frutas acá como buena fuente son una muy buena alternativa que tenemos que tener en cuenta en nuestra alimentación. Podemos tener un yogur griego con frutas, también podemos añadir acá algunos frutos secos para aumentarles un poquito más de grasa, de grasas buenas. Las barritas también nutritivas de proteínas o barritas con frutos secos, que podemos también hacerlas a través nosotros mismos. O en su caso puede también ser granola, granola con algunas frutas. Una pieza de fruta también, como un plátano, una naranja, una manzana. Si por ejemplo nosotros nos levantamos y queremos entrenar, pero no queremos comer algo tan pesado todavía, podemos fácilmente comer una manzana o un plátano y después ya comenzar el entrenamiento, después ya terminar con un buen desayuno. Ahora, el café. El café también es uno de los mejores suplementos y que podemos obtener a nivel natural, o sea, sin tener que consumir las cápsulas de cafeína. Y es que la cafeína en sí ayuda para el rendimiento, por eso que se vende también como un suplemento en cápsulas, ya que nos ayuda a aumentar el nivel de fuerza, ayuda a potenciar también ese rendimiento, de descarga a la hora de entrenar y menoriza la sensación de fatiga que se tiene. Y además estimula al cuerpo a que pueda utilizar la grasa como fuente de energía. Es por eso que también se emplea en las dietas cetogénicas. Ahora, los efectos máximos de la cafeína se absorben de 90 minutos después de su consumo. Sin embargo, también se puede evidenciar a los 15, 60 minutos antes del ejercicio. Entonces, también se puede utilizar previo al entrenamiento tomar una tacita de café. Obviamente un café rico, un café pasado. Eso sería la presentación del día de hoy. Quisiera tal vez saber si hay alguna pregunta que podamos ir resolviendo. Sí, si alguno tuviera alguna pregunta me lo puede ir haciendo por chat a mí. Tenemos una que dice primero, ¿cuál es la ayuda intermitente? Ok. La ayuda intermitente es una propuesta que se basa en horas que, o una ventana que tenemos de horas para comer y horas para que vamos a estar sin comer. Entonces, estas van a ser diversas. Hay ayunos de 12 horas, hay ayunos de 14 horas, de 16 y de 18 horas, o incluso de 24 algunos. No se recomienda, o yo no recomendaría más allá de 18, porque lleva a saltarse comidas. Pero sí se ve beneficios en ayunos de 12 horas, de 14 horas, incluso de 16 también, que es donde la mayoría marca sus efectos positivos. Y es que ayuda al cuerpo a que pueda hacer bien su trabajo de detoxificación, de regeneración celular. y nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, en el caso de una persona que quiere comenzar a probar los efectos del ayuno intermitente, es muy sencillo. Solamente tendría que cenar, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche y al día siguiente desayunar en la misma hora, pero en la mañana. O sea, 7 o 8 de la mañana. Entonces, en la noche está dando espacio, obviamente, a que el cuerpo se repare, se regenere sus células, llega al proceso de detoxificación natural. Y ya en la mañana, con esos niveles también de glucosa más vaciados, va a consumir ya sus alimentos. Y se ve, por ejemplo, en los estudios que se han realizado, que ayuda precisamente a equilibrar los niveles de glucosa en sangre, de colesterol, de triglicéridos. Ok, sí, hay una pregunta parecida. Dice, ¿buenas tardes? ¿Es malo entrenar en las mañanas sin haber comido menos una fruta? No es malo. O sea, lo que sería malo es que si la persona tiene hambre o tiene, por ejemplo, si la necesidad de comer algo, se salte, se salte comida. Y también dependiendo de la hora en la cual va a entrenar y cuánto tiempo va a esperar también a desayunar. Incluso hablaría también de la actividad física que se va a realizar en ese entrenamiento. Si es un ejercicio, por ejemplo, de 15 minutos o de 20 minutos que no es tan pesado, obviamente podemos esperar ese tiempo para poder después comer algo. Pero si es un entrenamiento muy duro, tal vez sí necesitemos comer algo antes. Entonces, va a depender siempre de las necesidades de la persona. Porque cada alimentación es muy bioindividual. O sea, va siempre a partir de qué requerimiento tengo yo, de qué necesito en este momento. Va a necesitar precisamente ser intuitivo. En ese sentido, ayuda bastante lo que es la alimentación intuitiva. Pero podemos tener como marco esa dirección. Podemos consumir un poco de fruta, pero si sentimos que eso nos cae muy pesado a la hora de entrenar, ok, cómo está reaccionando tu cuerpo. Entonces, escucha tu cuerpo, respétalo, entrena normal y después sí. ten tu, ten una buena, un buen desayuno, por ejemplo. Ok, hay una mano de levantada. Abrelemos el pase para que pase su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la ponencia. Yo quería preguntar justamente sobre la, la comida después del entrenamiento. Si es que realmente hay una ventana para consumir algo y si es que realmente es necesario, pues, me pasa que yo justamente hago el ayuno intermitente y se me complica cuando entreno temprano porque no sé si es que realmente es necesario que, o sea, ya bueno, deje el ayuno y coma algo después del entrenamiento o si normal puedo esperar hasta las 12, por ejemplo, que ya como mi comida más grande, ¿no? Es que el ayuno intermitente tiene que adaptarse a tu estilo de vida y no tú al margen o a las ventanas del ayuno intermitente que te has planteado. ¿Por qué? Porque también incluso para nosotras siendo mujeres tenemos que cuidar bastante lo que es nuestra salud hormonal. Es por eso que, por ejemplo, tanto la dieta cetogénica o el ayuno intermitente hay que tener cuidado en cómo se lleva porque puede causar un estrés en el cuerpo y el estrés causa un desequilibrio después hormonal. Está muy relacionado ese aumento de cortisol. Entonces, yo te recomendaría que si has terminado tu entrenamiento y tienes hambre, que puedas comer. O sea, no tienes que hacer una ventana tan amplia y, por ejemplo, estás llevando tal vez un ayuno de 14 o de 16 horas tal vez sea mejor para ti que lo bajes a una ventana de 12 horas. Que te sientas mucho mejor. Siempre va a ser eso un buen indicador cómo tú te sientes. Espero haber resolvido tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, en el chat hay otra pregunta. Dice, ¿cómo calculamos la cantidad de proteínas que debemos consumir para aumentar masa muscular? Ok, se recomienda hasta 2 gramos por este kilogramo de peso. O sea, este viene a ser como el límite hasta qué punto podemos aumentar nuestro requerimiento de proteínas. Más allá, no se recomienda tanto. ¿Por qué? Porque podría, bueno, hay mucha bibliografía que habla sobre, por ejemplo, problemas a nivel renal que podría afectar precisamente a los riñones, un exceso de proteínas. Por lo cual, ese límite es realmente como un buen indicador de hasta dónde podemos llevar. Ahora, ¿cómo podemos ir consumiendo proteínas? Si consumimos las proteínas que son animales, pues puede ser dos huevos en la mañana, el aumento de frutos secos también nos brinda un porcentaje también de proteínas, puede ser las frutas enteras o una o dos cucharaditas de mantequilla de maní o alguna mantequilla vegetal dentro del día, por ejemplo, una con los snacks de la mañana y otra con los snacks de la tarde. En el almuerzo y una cena, pues proteína unos 115 a 120 gramos de pollo o de pescado o de pavo tanto en el almuerzo como en la cena. Entonces, ahí fácilmente estaríamos llegando a nuestro requerimiento o sea, basado, por ejemplo, en una alimentación de 1,600 a 1,700 calorías. Aquí otra pregunta, dicen, en caso sea un deporte de resistencia como maratón, ¿qué tipo de alimentos es lo más recomendable para no bajar masa muscular? Bueno, principalmente va a requerir los carbohidratos simples porque es la fuente que primero va a utilizar el cuerpo y sobre todo cuando son de como vimos al comienzo de larga duración sobre todo la fuente de carbohidratos va a ser muy necesaria en esas reservas. Entonces, hay que cuidar bien por ejemplo consumo de frutas, consumo de los carbohidratos complejos como papa, yuca, el arroz también podemos incluirlo acá, pero precisamente aquellos que nos brindan también vitaminas y minerales como viene a ser por ejemplo el camote, es una excedente fuente, el plátano también, o sea, dependiendo de la hora en la cual va a entrenar la persona o va a realizar el ejercicio, obviamente va a ir de acuerdo a esa ingesta, como vimos por ejemplo dependiendo si su entrenamiento puede ser de dos a tres horas, acá podríamos poner en vez de pan, sí, puede ser también pan, porque es una fuente de carbohidratos simple, podría ser plátano o podría ser también por ejemplo camote, que es un carbohidrato complejo que va a digerirse un poco más lento pero también va a ayudar a los picos de azúcar, o sea, porque si es un entrenamiento que va a durar unas dos, unas tres horas, entonces vamos a tener buenas fuentes dentro de esa curva de la glucosa que vamos a ir utilizando. Si el entrenamiento es como muy intenso, lo que es una carrera, por ejemplo, de 10 minutos o menos tiempo, los carbohidratos simples que son las frutas principalmente. Muy bien, otra pregunta dice, buenas tardes, tengo una pregunta, ¿cuáles son los alimentos que tienen la mayor cantidad de proteínas para una dieta vegana? Ok, en la dieta vegana vamos a utilizar a los frutos secos, las legumbres combinadas también con cereal, esta combinación cereal-legumbre nos da una proteína vegetal más completa a nivel de los aminoácidos que contiene. Ahora, necesariamente tengo que comer los dos juntos, no siempre, porque a la larga tu cuerpo va a ser como que un conteo general del día, o sea, a la hora de poder utilizar todo esto. entonces podemos combinar, por ejemplo, frijoles con arroz o lentejitas con arroz o puede ser también frutos secos aumentados, por ejemplo, en un bowl de avena, entonces, con semillas también, las semillas también nos brindan un porcentaje de proteínas, o sea, puede ser un bowl de avena, por ejemplo, en la mañana con fruta, con una, dos cucharadas de mantequilla de maní y también semillas, puede ser semillas de calabaza, semillas de girasol, las semillas que tengamos a nuestro alcance. Incluso también estas semillas o frutos secos también se pueden añadir en las ensaladas para hacerlas también más nutritivas. Y en el caso de la alimentación vegana, sí va a requerir que, por ejemplo, cubramos nuestro requerimiento de vitamina B12 con suplementación. Siempre hay que buscar hacerlo de la mano de un profesional para que no haya alguna deficiencia, o sea, que nos enseñe, sobre todo a nivel que nos enseñe cómo llegar a ese requerimiento de proteínas. Puede ser un poquito complicado desde el comienzo, pero sí se puede, porque ya hay muchas personas que llevan un estilo de vida vegano, vegetariano y que logren mantenerlo muy bien. Ok, hay varias preguntas. Me resultó para todos los presentes en la ponencia, les voy pasando un link para que tengan un certificado por la ponencia, lo pueden ir dando mientras voy leyendo las preguntas. A ver, la siguiente pregunta era, ah, si una persona busca aumentar masa muscular, ¿qué debería consumir en el post-entrenamiento? Ok, el post-entrenamiento puede ser un batido de proteínas o puede ser también la comida, o sea, para quien, por ejemplo, dependiendo de la hora del entrenamiento, o sea, se puede juntar fácilmente con alguna de sus comidas, sea que ha, por ejemplo, entrenado en la mañana o al mediodía o por la tarde, o sea, se podría juntar fácilmente, por ejemplo, este, si entren entre las 10, 11 de la mañana, que un buen almuerzo que contenga una buena fuente de proteína y podemos combinar acá, por ejemplo, un plato de arroz con frijoles o alguna menestra y un filete de pollo o un filete de pescado, entonces acá estaremos llevando a un excelente requerimiento de proteínas sin necesidad de añadir un batido, entonces el batido de proteínas viene a ser una forma fácil de ingerir, obviamente, esta sin tener que comer gran cantidad de alimentos, lo que viene a ser un plato completo, sobre todo para las personas que están en un aumento de masa muscular, que, por ejemplo, requerirían tal vez un poco más de estos alimentos, pero que puede ser no tan, no tan llevadero el comer muchas porciones, porque también, obviamente, como hablamos, el alimento no es solamente proteína, también tiene carbohidratos, también tiene grasas, entonces tal vez estaría llegando mucho en esos otros requerimientos de los macronutrientes, por lo cual, por ejemplo, vendría a ser una opción para ellos las proteínas, pero si una persona solamente está en una etapa de mantenimiento o está solamente con pérdida de peso, fácilmente puede llegar con su alimentación en las comidas, pero para el rendimiento y para las personas que están en una ganancia, sí sería tal vez más óptimo las proteínas, el batido de proteínas. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de alimento es mejor para evitar dolor muscular antes de entrenar en deportes como atletismo? La cafeína es uno de los mejores que ayudan al rendimiento y en esa menor sensación de dolor incluso, pero buenas fuentes de, ¿cómo se llama? De vegetales, de los vegetales por los antioxidantes, por las vitaminas que contienen y buena hidratación, hidratación es muy necesaria e importante y sobre todo también alimentos que ayuden a la recuperación de los electrolitos, o sea, acá por ejemplo el plátano es una excelente opción ya que contiene sodio, contiene potasio principalmente y buenas fuentes también de hierro y magnesio, entonces nos está aportando esos minerales que nuestro cuerpo necesita reponer después de un entrenamiento. Otra pregunta dice ¿por qué las personas realizan una dieta cetogénica? Puede ser por diferentes razones, algunas es por pérdida de peso que es donde se ha popularizado más, previo a esto ya fue la dieta Duncan que viene a ser una dieta cetogénica previo a esto, pero ese estilo de esta dieta se planteó para personas que tienen enfermedades neurológicas donde se vio que tras una dieta alta en grasas mejoraban ese perfil, o sea, personas que tenían epilepsias o personas que tenían incluso autismo también se han visto mejoras pero no es para todos y sobre todo para las mujeres en el caso de que quieran llevar a largo plazo ¿por qué? porque puede de alguna forma alterar la salud hormonal nosotros necesitamos fuentes de grasa sí, pero también necesitamos los carbohidratos o sea, como fuente de energía y sobre todo que es muy necesario para el mantenimiento muscular no solamente las grasas sino también los carbohidratos entonces la dieta cetogénica hay que tomarla muy puntualmente según lo que se necesite algunas personas han empezado la dieta cetogénica también para bajar por ejemplo personas diabéticas utilizan también la dieta cetogénica o que buscan controlar los niveles de azúcar en sangre ok y la última pregunta dice ¿para ganar masa muscular es mejor consumir proteínas antes o después de entrenar? eso realmente va a depender va a depender de cómo se siente la persona ahora a entrenar si una persona por ejemplo empieza a entrenar y se siente muy pesado consumiendo la proteína obviamente va a ser mejor para él consumirla después ahora alguien puede consumir esa porción por ejemplo del batido de proteína la mitad antes de entrenar y la otra mitad después sí siempre se va a ir adaptando a la necesidad de la persona ahora hay estudios tanto para el pre-entreno como para el post-entreno incluso ya si hablamos de suplementación pues el uso de otros suplementos además de la proteína como los BCAA que se utilizan antes del entrenamiento para mejorar precisamente ese rendimiento pero ese ya sería este otro otro tema ya suplementación deportiva muy bien entonces ya no hay más preguntas eso es todo por la ponencia muchas gracias por aceptar la invitación solamente esperamos que esté disponible para otras ponencias ha estado muy buena de verdad realmente muchas gracias 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 a ustedes por la invitación gracias a todos los presentes también muchas gracias chicos también por asistir eso sería todo nos vemos en una próxima ponencia gracias si desean pueden también encontrarme en las redes sociales como Claudia Dolores y recientemente también he abierto un canal de YouTube como Claudia Dolores y ahí también estoy hablando de alimentación integrativa para los que quieran tal vez seguirme o tener un poquito más de información con respecto a eso aquí muchas gracias gracias hasta luego que nos vemos en la próxima